Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Jessica, una salvadoreña en Italia. Me paro que si no me voy a caer. Miren, como ven, yo estoy en una parte de la campaña. Estoy sobre el río Ferra. No quisiera equivocarme, pero nos encontramos en Amarone. Amarone, la ciudad del miele, así como viene llamado. Estoy ya comenzando con un vasito de vino y esto para iniciar un hermoso día aquí con la comunidad de latinoamericanos en Calabria. A la hora, guardate solo el pozo Duveme y Trovo. Eche tanta hombra. Se ve como muy oscuro porque estamos rodeados de tanta vegetación. Allí al lado está un río. Y pues esperemos que logremos, digamos, hacernos como tipo un baño. No se puede nadar, es un río de muchas piedras. Pero muy, muy, muy bonito. Y miren que viene aquí. Ahí viene nuestro amigo argentino. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Hola? ¿Se fueron a bañar? No, no encontramos el arroyo. En realidad no podemos ir hasta un límite nosotros. Sí, claro. Porque mamá se rabia. Pero... Se rabia mamá. Sí, exactamente. Así que ahora estamos volviendo, haciendo el retorno. Sí. Ya nos pillamos. Ah, ve, ya andamos a bañar del lado, de la otra parte. Allá. ¿Y los chicos dónde están? Están todos allá abajo. Allá abajo. Se está bañando el pie. Ah, se está bañando el pie y tiene calor. Tiene calor. Bueno, vamos a bañarnos los pies. Chao. Allora, aquí estamos como familias de... Chao, chao. Familias de la República Dominicana, Argentina. Hemos traído dos amigos colombianos. Hay un chocubano. Espero que venga la familia de brasilianos. Miren, por aquí les hago ver. Aquí se lo agrabe el ruido por ahí abajo. Me detengo, miren. Ahí. Por ahí han de estar los chicos. La verdad, está haciendo un calor bastante pesado. A pesar de que estamos abajo, los arbolitos hace un calor. Yo quisiera al menos meterme los pies en la agüita para refrescarnos. A ver qué tal si podemos... Esas son rocas y aquí apenas, apenas me caben los pies en este caminito. Aquí se complica un poco más la situación porque todavía es en bajada. Espero no botar mi vinito. Vinito rojo. Bien heladito, fresquito. Cuidado, ¿verdad? Los deslizones. Y por aquí está la cascada. La hermosa cascadita. Vamos a bajar. Aquí han hecho como una gradita para hacer un poco más fácil la bajada. Pero igual. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¡Ay! Qué lindos se ven esas rocas. Pasito. Esto es vivir la aventura. Este senderito por aquí. Sí. Es que yo... Así que si me resbalo, ahí me agarran. ¡Ya! Mission Impossible. ¡Qué bonito! Ya se ve desde aquí. La poza que forma la cascada. ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Qué divina! ¡Qué divina! De aquí... ¡Wow! De aquí sí salen unas hermosas tomas. Ahí andan nuestros amigos. ¡Cuidado, Jebri! Esto. Mira qué chévere, ahí tomando fotos. ¡Qué espectáculo! Ahora, yo una vez me tiré a bañarme en esa poza. Así suavecito, me dejé llevar, flotar por el agua. Pero al mínimo movimiento, lo que sucedió es que se levantó una tierra como lodo. Pues se hizo una agua negra. Así que yo esta vez no me voy a meter ahí. Al menos ahí, tal vez en el lado del río, sí. Donde está más pachito. Pero ahí no conviene meterse a nadar. No tanto porque sea profundo, sino porque se levanta mucho la tierra. Ahí está, las tomas fotográficas. Y aquí estoy yo agarrada de un palo, por si acaso. No me den malo, miren qué precioso. ¡Ay, me picó algo! Logramos pasar. Aún con un poco de heridas ahí, me faltó Sandra. Acabooth, ¿tú? ¡Ay, ay, ay! ¿A vos traceras aquí? ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, yo, meids around meMANí. ¡Istudo我想ar a hacer las caras. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eco! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene Brasil! ¡Brasil! ¡Epa! ¡Epa! ¡Arriba Cuba! ¡Cuba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De Costa Rica! ¡Uuuh! ¡Arriba! 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 ¡Epa! ¡Vamos a la República Dominicana! ¡Más abajo, más abajo! ¡Echo! ¡Echo! ¡Vale, ole! ¡Vale, pase, pase! ¡Dobes son los representantes de Italia! ¡Vaya de picolines! ¡Bájenlas más con los chiquitos! ¡Un poquito! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echo! ¡Vay, vaya, vaya! ¡Qué alto, qué alto! ¡Vay, vaya, vaya! ¡Bimbi, bimbi! ¡Colombia! ¡Vaya! ¡Porque, ven! ¡Vaya, Vaya, vaya! ¡Vaya, Argentina! ¡Vaya, la música! ¡Argentina! ¡Vaya, la música con Matías! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Con sabor! ¡Vaya, Mati! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Juan! 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 Ya todos estamos comiendo, sirviendo, veamos, quiero ver sus platos. ¡Uy! ¡Perdona, madre! Quiero ver lo que agarró. Entonces van a ir bien, y por un kilo de más